A día de hoy, la batalla de los tamaños de rueda ya parece una cosa del pasado. Esos años en los que las ruedas de 26, 27,5 y 29 convivían y peleaban por ser el tamaño de la rueda dominante han tirado atrás y no hay duda de que, a nivel global, las 29 ganaron esa guerra. Pero el uso de las ruedas de 27,5 tenía sus ventajas y, con la autorización de la UCI a usar esas ruedas de diferente tamaño en cada rueda desde 2019 y, sobre todo, con la explosión del mundo de las E-Bites, llegó a una solución intermedia, que ahora es muy popular. Se trata de la combinación MULLET. Llevar una rueda de 29 adelante y una de 27,5 detrás. ¿Qué ofrecen las ruedas MULLET? ¿En qué situaciones son mejores que las 29? Es lo que vamos a intentar explicar en este vídeo. Si os habéis visto en esa situación de tener que escoger entre 29 o MULLET, os agradecemos si compartís en los comentarios qué decisión tomasteis y por qué. De entrada, hay que saber dónde han conseguido adentrarse las ruedas MULLET. Básicamente, en las modalidades Gravity y en las E-Bites. Los dos escenarios en los que sus ventajas cobran más sentido. En las visitas de Cross Country, donde mantener la inercia y tener seguridad de las bajadas es una prioridad, las 29 pulgadas han conquistado por completo la modalidad. Vamos con la teoría. Imaginando ruedas de 29 y de 27,5 equipadas con la misma medida de neumático. Al ser más grandes y tener más peso en una zona más lejana al centro de la rueda, las ruedas de 29 requieren más energía para acelerarlas que las 27,5, pero a la vez ese mismo tamaño hace que, una vez aceleradas, mantengan mejor la velocidad. Las ruedas de 29 ofrecen una mayor superficie de contacto con el terreno que las de 27,5, lo que se traduce en mayor tracción, retención en la frenada y en general agarre. Una de las características más apreciadas de las ruedas de 29 es que facilitan pasar sobre obstáculos. Al ser mayores, el ángulo de ataque a un obstáculo es menor que en ruedas de 27,5. Con las ruedas de 27,5 se pueden diseñar geometrías con la parte trasera más compacta, es decir, con unas vainas más cortas, así como conseguir un paso de rueda más amplio de forma más simple. Eso es la teoría, pero en la práctica hay ventajas de las 29 que, aunque son ciertas, lo son por un margen tan pequeño que prácticamente puede despreciarse. Como es el caso de la superficie de contacto con el suelo, donde la diferencia entre una 29 y una 27,5 con el mismo ancho de neumático, a la misma presión, será de alrededor de un 3%. Para diluir aún más la mayoría de esas desventajas teóricas de las ruedas de 27,5 en el mundo de las e-bikes, se ha apostado mucho por usar la rueda trasera de 27,5+, es decir, un neumático mucho más ancho detrás con medida de 27,5 que delante con medida de 29. Eso, en la práctica, hace que el diámetro final de una rueda de 27,5+, sea muy similar a la de 29 pulgadas, igualando elementos como la facilidad para superar obstáculos. Obviamente, con la medida plus, también se pierde parte de esa facilidad para acelerar y esa posibilidad de lograr una geometría con vainas cortas. El mullet busca tener lo mejor de las ruedas de 29 delante y lo mejor de las ruedas de 27,5 detrás. ¿Qué han hecho las marcas de bicis? Pues hay un poco de todo. Bicis creadas únicamente para 29, bicis creadas únicamente para ruedas mullet y bicis configurables en las que podemos montar 29 o 27,5 detrás usando un flip chip que permite variar la geometría. Ese tipo de bicis ofrecen un plus de versatilidad y el mejor ejemplo de ello es esta S-Works Turbo Levo SL, con la que hemos probado ambas combinaciones de ruedas. Specialized siempre apuesta mucho por hacer sus bicis configurables, solo hay que repasar modelos como la nueva Stumpjumper, que ha pasado a tener 3 flip chips diferentes. En este caso, el flip chip que permite pasar de configuración mullet a 29 se ubica en las vainas y solo afecta a la longitud de vainas y a la altura de la caja de pedalier. La posición corta deja las vainas en solo 432 mm con 29 mm de caída del pedalier, mientras que la larga la deja en 442 mm de vainas y 34 mm de caída. Aunque la larga está pensada para 29 y la corta para 27,5, si usamos ruedas de 27,5 también podemos rodar con las vainas largas si queremos un plus de estabilidad. Es una muestra de lo configurable que puede llegar a ser una bici ideada para montar ruedas de 29 o 27,5 detrás. Eso sí, que permita 27,5 no significa que permite 27,5 plus y debéis fijaros siempre en el ancho máximo de cubierta que admite el cuadro. A la hora de escoger entre 29 o mullet también hay un factor al margen del propio rendimiento de cada rueda. Es el tamaño de rider. Una rueda trasera mullet seguramente tenga más sentido en las tallas más pequeñas y las 29 completas sean más lógicas en las tallas grandes, simplemente por un tema de proporcionalidad con la geometría y estatura del biker. Vista las diferencias teóricas de cada medida de rueda, vamos con nuestras sensaciones en marcha y también con lo que dice el crono. En marcha hay que tener en cuenta que cada sendero es diferente y que las ventajas y desventajas de cada tipo de rueda se notan más o menos según el tipo de sendero. Lo primero que os podemos decir es que sí, se perciben diferencias entre la configuración de 29 y la mullet. Bajando con la bici en modo mullet hemos sentido la principal ventaja en las zonas más lentas e inclinadas, cuando hay mucha pendiente y la velocidad es baja nos ha dado la sensación de que la bicicleta es más fácil de controlar y mover. En los senderos de muchas curvas lentas y entrelazadas también nos ha dado la sensación de ser más ágil y de requerir menos esfuerzo para ir rápido. En cuanto al terreno, cuanto más liso y floguero son los senderos, mejor nos ha parecido la combinación mullet y algo peor, cuanto más rota y pedregosa o irregular es la superficie del sendero. Llaneando el feeling es que cuesta mantener la velocidad. Si hablamos de las subidas, pasa algo similar a las bajadas y su mejor terreno son los ascensos con curvas cerradas, pero los tramos más técnicos con escalones, raíces… ahí nos ha parecido que tiene un poco menos de tracción. En cuanto a la 29, pues la velocidad es su amiga. Cuanto más rápido vas, más partido le sacas a las ruedas y más parece que te faciliten las cosas. Los senderos de bajada con mucha pendiente nos han parecido algo más complicados de gestionar y, de nuevo, si son a baja velocidad, nos hace sentir algo menos bajo control que a alta velocidad. En curvas abiertas es más fácil de mantener en la trazar. Las zonas de curvas lentas requieren más trabajo por nuestra parte y la bici parece exigir más físicamente cuanto menor sea la velocidad. En las frenadas más apuradas cuesta un poco más bloquear la rueda y eso mejora la retención. En el llano la combinación 29 es una gozada y, aunque puede costar algo más acelerar, algo que no tendrá tanta relevancia si hablamos de una e-bike, una vez lanzada hace falta menos esfuerzo para rodar rápido. En los accesos técnicos nos ha parecido superior a la combinación mullet, incluso en los que son lentos, con una tracción más constante en todo tipo de terrenos. En resumen, la combinación mullet brilla, sobre todo, en las bajadas muy inclinadas y en los tramos más lentos. Las ruedas de 29 son las mejores en cualquier circunstancia a alta velocidad y nos dan más tracción en las subidas más complicadas, aunque si lo comparamos con la medita 27,5+, es probable que esa diferencia se reduzca. En el llano son muy superiores al mullet. En general, la A29 nos ha parecido mejor para un uso global en todo tipo de terrenos y la mullet como una opción más centrada en brillar solo en las bajadas. Ahora vamos con el crono, y aquí no le queremos dar mucha importancia a los tiempos porque en primer lugar las diferencias no son abismales, aunque sí tienen cierto patrón. También hay que tener en cuenta la dificultad de realizar bajadas exactamente iguales sin cometer fallos y que hacen falta muchas repeticiones para que los datos confirmen cualquier tendencia. Además, es normal que según el estilo de conducción de cada biker le puedas sacar más partido a un tipo de rueda que a otro. Si tiendes a hacer trazadas abiertas y a frenar y acelerar menos, las 29 te pueden ayudar, mientras que si eres de los de trazar habitualmente por lo recto, por lo más corto y lo más agresivo, las 27,5 pueden encajar mejor. En este caso, hemos tomado como campo de pruebas tres tipos de bajadas diferentes. Una eminentemente rápida, con una pendiente moderada y alta velocidad. Otra con muchas curvas lentas y pendiente elevada. Y otra sobre el terreno muy pedregoso y abrupto. Hicimos cuatro bajadas en cada una de ellas. La duración de las bajadas no es especialmente grande alrededor del minuto en todas ellas. En la bajada más rápida, la 29 ha sido constantemente más veloz, mientras que en la bajada más lenta, la 27,5 ha sido la más rápida, aunque por un margen de tiempo muy pequeño. En la bajada más pedregosa, la 29 volvió a ser la mejor. Como veis, si hablamos de qué combinación de ruedas es más rápida es complicado sacar una conclusión clara, aunque sí es evidente que cada tipo de rueda brilla más en un tipo de terreno concreto. Eso sí, si lo que buscas es polivalencia y buen comportamiento en todo tipo de terrenos y no solo en las bajadas, las 29 parecen la mejor opción.